Mi nombre es Daniel Eliluna Denicia, soy originario de Santa Inés, Zacatelco, Tlaxcala y pues me dedico a la agricultura. Aquí sembramos maíz, haba, avena. La Secretaría de Apoyo Agropecuario nos proporciona semillas biopreparados. Todo esto que nos están proporcionando nos beneficia en la producción de alimentos. Incluso todo el personal que ahora está trabajando, la atención ha cambiado mucho hacia el campesino porque antes había una especie de discriminación y hoy pues creo que al campo se le está dando ya su lugar. Yo les puedo decir que estamos produciendo el doble de lo que se producía antes. Que estamos agradecidos con este gobierno porque incluso nuestra señora gobernadora viene al campo, nos visita, no solo aquí a este ejido de Santa Inés, Zacatelco, sino en todo el estado de Tlaxcala.